La Fiebre Terceira Ahí bambi Ahí está muy bien Esa la Fiebre Yo voy a montarla Es la grande Ahí está vamos a querer que entro, ok? Ahí está Estamos bien, estamos bien Ahí está vamos a querer que entro O pongo a Magda primero Si Magda yo creo que va a la aire primero Ok, ok, está bien Mal gritao El show Mi revolución en mi grupo 1 sembita de pulgo Yo sigo paseando El Evo Lucho Lo deja babeando Marcando 9 segundos de caer Todos saben que este carro está de caer No tengo mis ciencia ¿Me escuchas Electandito? Si, si Lo que voy a entrar yo no? Ya entraste Ya entraste BIENVENIDO Wow, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto, señoras y señores Hoy pues no estoy en los estudios, pero allí está nuestro amigo Hugo Mpierre y Bombi en los controles Así es que, gracias Hugo Gracias por la información ¿Nos escuchan los muchachos en los controles? ¿Seguro que sí? Hugo, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, perfect Bombi, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, sí Perfecto Ok, bueno, muy buenas tardes, no se olviden de saludar Saludos a todos los que están ya en sintonía, ¿verdad? Aquí en RPM Radio Revoluciones por Minuto Me enorgullece poder, ¿verdad? Estar aquí presente Magda Para estar aquí en el estudio y poder llevar la información a toda la gente que te sintoniza Sábado tras sábado en este programa que ya tiene muchos años en el aire Aquí en la Florida Central, transmitiendo desde aquí todo lo que está pasando en el emocionante mundo de la velocidad Para toda la gente, no solamente aquí en la Florida, sino para el resto de la nación y también en Puerto Rico y el resto del planeta como siempre Así mismo Bueno, Hugo, muchísimas gracias por estar ahí hoy compartiendo con todos nosotros y con todo el público, ¿verdad? Seguro No estoy ahí, pero es como si estuviera Los dejo en buenas manos, ¿ok? Muchas gracias, Bombi, muchas gracias, Hugo Y bueno, continúen con el público, ¿ok? Los dejo Gracias, Magda Muchas gracias Bueno, miren, estamos aquí en el programa Revoluciones por Minuto Muy emocionante lo que está pasando y de mucho agrado y de beneficio para la piel fanaticada de los acontecimientos en los recientes días y semanas, ¿verdad, Bombi? Eso es así A la verdad que nos sentimos sumamente complacidos y bien orgullosos de lo que están haciendo todos los corredores, como en el caso reciente de la ANI, ¿verdad? Que ha reactivado Los tiene trabajando, ¿ah, Hugo? Tiene a todo el mundo trabajando y tiene un programa bien serio ahora para la gente que vende las gomas Porque hay gente que está en la puerta, tocando las puertas, diciendo No, yo lo que quiero hacer es una goma chiquita, esta grande que está aquí, cámbiamela por las chiquitas Eso, ¿cómo te digo yo? Un ejemplo de trabajo fuerte O sea, gente han llevado trabajando con esa máquina Y, ¿cómo te digo yo? Una cosa sorprendente, Hugo, eso es increíble Es increíble, han hecho un trabajo en equipo excelente Demostrándole a la gente que así es que se producen buenos resultados Eso es así El trabajo de Wilber Lanaya y de Moncho Percuaman, Jonathan Ortiz, Juanchi Villanas y Jomal Gómez Que no hay lugar a duda de que es el corredor del momento, ¿verdad? Ha tenido unos resultados increíbles con este proyecto de recién Que salió recientemente a los talleres, la ANI Racing de la categoría Stock Chassis Como quien dice, bregaron con la máquina, la montaron un poquito de tiempo y la llevaron allí Vieron el palo, yo otros autos por ahí analizo y mido la situación porque no está fácil No está fácil el asunto y el interés de ellos es continuar mejorando la marca Buscando entrar a la zona de los 6 y 8, quizás un probable de 6 y 7 alto, ¿verdad? Sí, no, sí Utilizando los dos toritos, como digo yo, debajo del bonete, el 3CB Es algo impresionante, Hugo Muchos trucos debajo del bonete, pero lo interesante de estos bombi es que ellos han mostrado Que trabajando en equipo que se producen los logros No, se puede, se puede, ya se vio el fruto de la máquina gracias a Moncho y al equipo de ellos Que eso es, esa gente trabaja y eso es combinaciones diferentes y así Innovadores en lo que es el 3CB Si es un elemento sorpresa, ¿verdad? El resultado de esta 3CB Pues es increíble el orgullo que sentimos y como se nos infra el pecho Al poder ver la lista de los compactos más rápidos del planeta Y ver varias máquinas 2JZ ahí, que salen del talento puertorriqueño Formando parte de ese listado de los 10 autos más rápidos mundialmente, ¿verdad? Yo con la máquina, yo con una máquina voy a la pista, se me parquea la nani al lado Yo me voy, le digo, mira, se dañó algo, está liqueando, algo está liqueando Sí, yo cuando... Algo pasó, algo pasó Yo prendo doble reversa, yo me meto al rayo, pero lo que hago es que cuando estén los 7 segundos Me salgo del rayo para que prenda la roja Pasó algo, le digo que no se llama... Ahí pasó algo Lo botaron del parque Demasiado Se nos infla el pecho y nos sentimos un orgullo increíble Como Ramón Mato viene de una situación con un tanto traumática para un corredor, ¿verdad? Porque él viene de un lamentable incidente con sus autos, el profesor Y viene trabajando con eso en su mente y a la misma vez acoplándose a una máquina Que se comporta diametralmente opuesto a como se comporta un auto rotativo En la salida y allá arriba en el cuarto de milla Y como Ramón fue superando, ¿verdad? Esa situación en su mente para poder dominar la máquina de Jerry y Leida Fernández Del Jerry Racing y ponerlos a todos a brincar allí Cuando vimos que la máquina se metió a los 5 segundos Sí, ellos dicen Ramón, pero Ramón tuvo el percance con su máquina Tremendo chofer Y es como yo digo, Hugo, hay que darle la oportunidad a todo el mundo Porque uno nunca sabe La gente habla, habla, habla Y Jerry dijo, vamos a darle la oportunidad al hombre Y el hombre dio los números Y ahora la gente calaron todos los negativos Ustedes lo tienen que comer porque ahí están los resultados Correcto Y aprovecho también para mencionar, ¿verdad? Esta situación que tenemos ahora Busquen esto en Wikipedia y en Google Tenemos homúnculos de la última camada Que se paran detrás de un teclado Y empiezan a escribir Cada cosa que se les ocurre Y hablar de la que pica el pollo No tienen ni una bicicleta Y se ponen a aportar lo que no es Pero ahora resulta que la gente le dice al Jerry Que es el prostituto de la liga Porque todo el mundo se siente en él Mire señor, esa máquina cuesta un zapacón de peso El dueño de ese proyecto son Jerry y la liga Fernández Ellos van a montar ahí lo que ellos quieran Ellos hacen lo que ellos quieran y montan el que digan Ahora, pero recuerda un poco Que lo que pasa es que opina la gente Que no tiene ni una bicicleta Entonces, si tú te buscas una de las personas Que están hablando de las necedades Como dice mami Y tú le dices a ellos Quieren manejar el auto de Jerry Un ejemplo Ustedes van a decir que sí Pero ¿por qué están hablando? Detrás de la espalda Mi hermano, si Jerry le ha dado la oportunidad a alguien Para que amanece su auto Denle la gracia a Dios Entonces, otra cosa que tienes que mirar con Jerry Si el auto de Jerry es, como yo digo Remote control Básicamente lo puede manejar cualquiera Después que tenga la tecnología en la mente Pero hay que decirle a Jerry Gracias por dejarme montarme en la máquina Coger los 5 segundos Porque si Jerry me da la oportunidad a mí Yo manejo motora Auto no Pero si Jerry me dice Bombi, maneja el auto Y yo corro 5 segundos Mira, yo le pasé a todo el mundo por encima Que llevan años en esto Tiempo largo Pues eso no lo hablan ¿Entiendes? Eso no lo hablan Pero hay que darle gracias a Jerry Su esposa Por el trabajo que lleve Y su equipo La familia Todos ellos Y el papá Un equipo tremendo Y viene más No se preocupen mi gente Que viene más fuerte Viene sorpresa En la liga Yo por lo pronto Lo que hice fue que Aproveché Que tú sabes que por ahí Está cogiendo un video De que Dicen que Trump Le va a quitar la licencia A todas las mujeres Vamos a ver lo que pasa Yo lo llamé Para decirle que Él le quitara todos los teclados A toda la gente ¿Verdad? Que no tiene más de una neurona O dos neuronas Prendidas en el cerebro Que le quiten los teclados De las computadoras Para que no se pongan a escribir Las necedades Se le ocurre ahí Eso ahora sí Damon Sheen también Nos sorprendió Una persona que llevaba Mucho tiempo trabajando Con la segunda mitad Del auto Porque todo el mundo Sabe que los números Progresivos de la máquina Bombi Hasta la distancia De la octava milla Estaban ahí Y hablaban bien duro De que el carro venía Para dar un palo Allá arriba En el cuarto de milla Eso es así Pues en este evento También él logró superar La segunda mitad De la pista ¿No? Del auto De milla Hasta el cuarto de milla Y ya los números Se reflejaron en la pizarra Exacto Y es la máquina Que viene con sorpresa Sí, acabando con la liga Yo te digo Hugo Esos actos Acabaron con el liga Tenemos una llamada Por ahí Por favor Buenas tardes No, pero Ya se cayó ya Sí, sí Se cayó Dile Ok Se cayó la llamada Se cayó la llamada Que la persona que llamó Puede hablar nuevamente Al control Para poder pasar la llamada Al aire Eso es así Pero Hugo Como estaba diciendo De Monchín Otra máquina Los números se esperaban Lamentable el accidente Que pasó en la pista Pero trabajaron en equipo Montaron la máquina Estrellaron allí Salieron los frutos Que ellos querían Y falta más Saludos a ellos Saludos a Jerry Y yo les digo No es fácil No, no, no Jerry ha ido A todos estos eventos Con la familia Va aquí Pasa este percance Este percance Este percance Este percance La gente se cree Porque tú tienes tu auto Baja la pista Y ya todo va a estar bien No es así No No es así Mucha gente lleva Trabajando en su auto Sumamente Este mucho tiempo No para Sí Un deporte de la aceleración Es un sitio Donde puede suceder Cualquier cosa No hay nada escrito Podemos estar ahora En la pista Y corremos 720 Hugo Y mañana vamos a la pista Y al auto se le pegó Un fallo Que tú vas a hacer No puede ser nada Porque las cosas pasan No es ¿Entiendes? Pero cuando El logro llega Y Dios da la voluntad Para que rompa Los récords Hay que decir Mire, gracias Porque se dio Lo que estamos buscando Y no es de un día Para otro Mi gente Que aprovechamos Para mencionar Que si usted quiere Participar en el programa Puede marcar El 407-260-0000 Y puede participar aquí En el programa Revoluciones por minuto Buenas tardes Mi gente Hay una llamadita ¿Aló? ¿Hay aquí en la línea? ¿Aló? ¿Estás ahí? Vamos a seguir Aquí entonces Hugo Muy bien Una vez que tuviste Por allá en el evento ¿Cómo estaba eso? Para pelo Bueno En Maryland Pues igualmente De igual manera Fue un evento Extremadamente intenso No hay que tapar El cielo con la mano Ok No teníamos No teníamos Una intensidad De autos imports Como en otras ediciones Pasadas Allí en Maryland Ok No podemos tapar El cielo con la mano Pero los pocos autos imports Que lograron llegar allí Pues demostraron Una calidad increíble También cabe señalar ¿Verdad? Que fue un Un fin de semana De pesadilla Para las Cano Racing Nosotec Y Isaías Rojas Con el Sion Bien por Porque tuvieron Confrontaron Varios dificultades Durante el evento ¿Verdad? Pero lo pudieron Ir superando Poco a poco Hasta lograr Colocar la máquina En El tiempo Que lograron hacer Con ese proyecto ¿No? Fue el primer acto Que logró Los cinco segundos Allí Por el Por el El bando de los imports Kevin Fiskus En su radical auto Que entiendo yo Que está participando Este fin de semana Acá en Orlando La de St. National Pues también fue La primera máquina De los domésticos Que logró Colocar su auto En la zona De los cinco segundos Es de llamada Ok 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 Adelante con la llamada Adelante con la llamada Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes El Chango Chango ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando? Saludito Ahí Viendo el programa Por Facebook Ok Gracias 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 por la sintonía Saludito Gracias Muchas gracias Por la sintonía Ok Gracias Te cuidas Cuídense mucho Gracias por estar en sintonía Saludos a todos ustedes Ok Buenas tardes Adelante Aló ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Me habla Gerson Correa White Pro En la casa Ah ¿Cómo estamos White Pro? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Gracias por estar en sintonía Viendo los programas de ustedes por la radio Y escuchándolos por la radio Y viéndolos en Facebook Gracias Muy bien Muy bien Gracias por la sintonía Bien Ok Gracias Que viva la fiebre Bien Gracias Bueno gente Vamos a pausar Para escuchar los mensajes de la gente Que respalda Este proyecto Que está en el aire Por muchos años Aquí en la provincia central Revoluciones por minuto Y regresamos con más No toques ese botón Que este es cocoto No lo quiten No te quites Facebook tampoco Regresamos Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Chain El que no salpica tu carro Pasaste ahora lavando tu carro Y quieres darle ese brito espectacular A tu goma Le echas un Tire Chain Cualquiera Ahí viene sale Y al ratito ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicadera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Chain Pídame tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Te voy a pedir el que no salpica Street Legal Wet Ok gracias Es que soy un poquito fañoso Pero estamos ahí Estamos bien Temblando En fabricó Espeso Y la técnica de alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros de tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coding Specialty En el 839 Show Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coding Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 23 Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También puede hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho Vamos Berling Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos de competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berlin Race Club Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407 694 Para este despaguetito Y el intro De Don Omar El saludo Ok Te dicen cuando estén ready Dime ahora Algo así Ok Después del intro De Don Omar Vamos 7 694 2654 Y Turrino Punto com Ya escuchando Revolucionan por el mundo Este que te salve Don Omar Marta de combi Sigue el síndrome Vale Se van a muchis Vale Ok Min gente Aquí tenemos Touch of class Estilo Distinción Y clase Lo encuentra En Touch of color Los especialistas En color Si quieren lucir Como una estrella Visita Touch of color Ah, pues yo también voy a ir para allá Un tintecito aquí en Navarro Sí, me gusta eso, es bastante bueno Me gusta eso Es un look diferente Llama por una cita 407-844-3776 Touch of Color El salón de distinción Y también tenemos por aquí a Yoroluangis Yoroluangis Design Venta de prenda, cartera de marca Reconocida Se paliza en venta de prenda, relojes, gafas Zapatos, maones y cartera ¿Hay maripili ahí? Tienen que haber maripili, ¿verdad? Tienen que haber maripili, no sé Y también tenemos Bam Bam's Auto Repair Donde se trabaja todo tipo de mecánica Se especializa en aire acondicionado, latería y pintura Motores y transmisiones Con precios competitivos a la altura de su bolsillo Localizado en el 1103 Portage Street, Bay Número 4 En Kissimmee Abierto del 1 de sábado de 9 a 5 Teléfono 407-334-5851 Bam Bam Auto Repair Buenas tardes Aló Buenas tardes ¿Qué es la que hay, mi gente? Saludos, Hugo ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estamos, Demencia? ¿Cómo está la máquina? Trabajando en silencio Te están esperando Mira, para el 3 y 4 Tienen que pararte allí en el Climantree ¿Papá? ¿Qué está pasando? Pues, tú sabes que Para coger conmigo Tiene que haber llegado hasta el final de la pista Te tiene que acompañar en el trayecto Sí, te tiene que Oye, ya lo limpiamos Bueno, hay mucho tiempo pasando en el ambiente Fuera de la fiebre, tú sabes Y también, pues En este punto también Está Hugo tocado también Que tiene a su hijo en el hospital Y yo quiero dar Que se haga una cadena de oración Por el hijo de Hugo Por la esposa de mi gran amigo El taxi Que también está convalesciendo Y todos los otros que estén por ahí En el ambiente de la fiebre Que están enfermos Hagamos una cadena de oración Para que esta gente se pueda levantar Y sanarse Para que, you know Puedan, pues Llegar a seguir con su rutina diaria Amén, amén, amén Quiero decir, pues Gracias al Señor, ¿verdad? Esta mañana Nos tropezamos con un profesional de la salud Que fue y nos dio una orientación excelente Y nos motivó a buscar una segunda opinión Con lo que está pasando con mi amado hijo Hugo Emanuel Y ya gracias al Señor Pues todo está en ruta Para continuar buscando, ¿verdad? Las alternativas Para que de una vez por todas Mi hijo Tenga la salud que él necesita Para continuar Luchando en la vida Y echando hacia adelante Amén, amén Así que gracias Le damos gracias al Señor Por eso, ¿verdad? Y le damos gracias a todos Que se han comunicado Y que nos tienen en sus rezos y oraciones Para que Pues mi hijo pueda superar esta situación Seguro A estas llamadas más Adelante, adelante Un ratito de boxeo Este que ya es llamada Vamos a relajarnos con esta Ok, dímelo Todavía hay maní parqueado para largo Eso es así De verdad De verdad A Vargas Y le dio una cátedra De lo que es boxeo Y que demuestra Que él puede con los jovencitos Todavía Me llama la atención ¿Verdad? Que es un boxeador Que ha utilizado Una parte sustancial De su fortuna Para ayudar a su gente Allá en la Filipina Y vi que maní parqueado Todo el dinero que él ganó En la pelea Contra Mayweather Ajá Este chico Todo ese dinero Para construir casas Y villas Para las personas de San Paralas En su querida Filipina Y eso es digno De admirar de una persona Y yo pienso Que eso Hay que reconocerlo en él No hay muchos Que hacen eso Con su fortuna ¿Viste? Que ponen un pie al frente Para ayudar a su gente Como se dice el dicho Que el pan del mundo Está más repartido Pero mira Del pan de maní Ha hecho muchas cosas buenas Y yo creo que Debería ser un ejemplo Para los demás Que también tienen Que ayuden A los que no pueden Ok Seguro Eso vale Demencia Y con esa nota Los dejo Porque sé que hay más gente Porque están locos por hablar Los quiero mucho Se cuidan Y felicidades A todos los 5 segunderos Eso vale Y faltan 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 Que sufra Los pistones Está que fíjate J.C. Si What Fly Bye Ok Buenas tardes Aquí tenemos Buenas tardes ¿Cómo estamos? Epa Buenas tardes Habla con Juancito ¿Cómo estamos Juancito? ¿Todo bien? Pues muy bien Mira Estoy por fuera de hablando Pero quería dar tu saludito A ti Y al compañero El trabajo que tienes hoy Porque lo veo que está muy alegre Hablando Hugo Hugo Hubo un pie De la leyenda Eso es así ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Si todo bien Aquí pasándola bien Más da Tuvo un compromiso Familiar ahí Y tuvo que salir So Pero estamos aquí Oye Mira De tal manera Quería darles un saludito Muy especial Para ustedes Estar en un programa Muy especial Y para decirles Que el colombiano Pablo Montoya En la Indy Solamente va a estar corriendo El año ¿Tú sabes para qué? ¿Para quién o no? ¿Para quién? Para Andretti Va a estar corriendo Las 500 millas De Indialapolis A ver si se convierte El único que ha ganado Las carreras más En Indialapolis El año Entonces Eso fue La Trading News Esta semana Porque aparentemente No va a correr En el campeonato Normal De la Indy Light Sino que se van a preparar Solamente Él Para esta carrera Que es la más importante De la Indy Pero que va a hacerle correr El evento grande Entonces No, si No, no Bueno Hay que ser largo Porque lleva tiempo Sin actividad Hay que Entiendes Hay que traerse el dinero Para la casa Porque imagínate Claro Bueno Y otra también Que estaba pasando Que ya me estaba dando Muchos comentarios Acerca de De Michael De Michael Schumacher El piloto De la Fortuna Uno tuvo un accidente Hace dos años Con la nieve Con la fractura Y estaba en coma ¿No? Si, si Bueno Han ido muchos Comentarios Que Michael Se ha muerto Que no sé qué Realmente Apareció El médico De cabecera Y dijo Que Michael Todavía Está en vivo Está en una coma Inducida Porque después Después del golpe Ha pasado Varios De varios Tienen que ser Médicos Pero yo Que todavía De mal 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 está en un coma intrusivo ok, ok, bueno, pero a lo mejor para él y que se mejore ¿sabe cómo es esto, Juan? ¿siempre pasa algo? claro, y sobre todo el bombi, yo siempre digo que la seguridad, ante todo yo siempre y con todos los muchachos que corren en la calle etcétera, que siempre mantengan toda la seguridad los cinturones, para eso es la seguridad, en caso de que hayan un golpe tengan, sobrevivan ni puedan ser desgastados, que muchos de ellos no utilizan cinturón de seguridad ni nada de eso, es importante que estas normas de seguridad como ustedes lo saben, como maica como bombi, siempre están diciendo la seguridad ante todo seguro que sí, Juan, la seguridad es primero y para afuera de la calle, para eso está la pista, para eso los dueños tienen la pista exacto, y una vez más, bombi ¿tiene almuerzo o vamos a cocinar con la pierna de gallina? aunque no está ahí jajaja 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 jajajaja jajajaja buenas tardes próxima llamada, buenas tardes buenas tardes ¿quién está por aquí? hello hey, ¿cómo estamos? es Amori que habla Amori, ¿cómo estamos Amori? hey, todo bueno dímelo Hugo ¿qué pasó Hugo? bueno Amori de Pink Heater por Magda que tiene un compromiso familiar y me llamo en medio tranquilo yo voy para allá aquí estamos aquí estamos ¿qué te parece? ¿qué impresión tienes de lo que está aconteciendo en estos últimos días especialmente con los estos chasis y todo eso a grandes sorpresas que nos han dado los corredores de los autos compactos Mauricio bueno pues déjame decirte de verdad que me alegra muchísimo todos nosotros sabemos el sacrificio que nosotros los corredores hacemos para estar en los números que uno quiere estar y cuando veo un team que corre números como por ejemplo esos números que hizo esta chasis 6 y algo si la nani la nani 690 y algo 692 eso me alegra porque yo me pongo en la posición de ese team y de los dueños y de los corredores de los mecánicos y cuando nosotros hacemos un logro con el carro de nosotros nosotros brincamos y celebramos entonces yo me imagino ese gozo ese regocijo que tienen esos corredores cada vez que ponen un récord nuevo como Jerry como Damon Chin como ¿me entiendes? y entonces cada vez que yo veo eso me alegra y de verdad que me lo disfruto yo también porque yo sé que yo he trabajado duro para llegar a esos números y de verdad que eso está bien chévere me encanta la categoría de esta chasis con todos esos récords que están saliendo eso es bueno porque eso pone también un poquito de presión en las otras personas para que se pongan un poquito más rápido la categoría está fuerte porque meter ese número con este chasis donde hay tres cuartos chasis que quisieran demasiado en los tres domaciones de goma en cada goma hay como 19 gente en turno buscando que le pongan las gomas grandes de intercambio por las gomas pequeñas claro aquellos que no usan las gomas mira tengo esta goma grande aquí dame las en intercambio por unas pequeñas en realidad hay que darle mérito a quien mérito merece eso es muy bien que han corrido duro se lo merecen nosotros no pudimos llegar a Maryland porque mi hermana se casaba y había una bebé en República Dominicana pero el año que viene si Dios quiere venimos con el carro acabadito de pintar y vamos a ver si trabajamos para los números desafortunadamente para nosotros la temporada se termina porque ya empieza el frío y las pistas están cerrando entonces no tenemos evento por aquí pero de verdad que me alegra mucho el programa está bien articulado tiene muchos tiene información en general con el traqueo eso me alegra un montón me encanta de la forma que está elaborado bien profesional gracias gracias esto está bien bonito muchas gracias Amori Amori también hay que darle las gracias porque mira el auto de Amori el auto de Amori hizo 7,20 y pico 7,40 y pico en el tercer pase del chasis nuevo el carro 44 el primer pase fue 7,60 y algo después 51 y después 7,44 lamentablemente en el cuarto pase le pusimos power por ahí para abajo del carro y se patinó un poquito y por eso perdimos ahí contra un pan a full amigo de nosotros que es Abraham también le quiero dar un pequeño update rápido el carro no sé si se enteraron estuvimos corriendo hace unos días atrás aquí en una pista local donde estaban haciendo un rush race donde Chuck destruía y yo estaba corriendo con goma grande con Willy y eso y nos estamos corriendo la categoría de goma pequeña pero por casualidad de la vida nosotros estamos a hacer un pase de prueba y viene y está Chuck ahí al lado de nosotros y cuando se puso al lado de nosotros se sabe que aquí no hay miedo al miedo le damos la cabeza y con goma pequeña le corrimos a Chuck con Willy y goma grande ok ok o sea que allá al final cuando tú lo viste en camino de retorno tenía los ojos como pescado de prisa entonces él está ahí a Mori está ahí Mori ajá sí el cuadro está lleno ok y de verdad que siempre vamos a representar yo era el único carro que estaba en este evento de goma hace como dos semanas atrás y de verdad que nos sentimos orgullosos de que podamos representar ahí están las tres banderas de todo el mundo eso es así pues gracias Mori por llamar al show y este es su casa a la orden todos los sábados cuando quiera seguro ya ustedes saben denle para adelante gracias adelante próxima llamada próxima llamada buenas tardes hello hello hi hey damon hey afternoon how are you doing alrighty damon the champion is here huh oh boy not champion yet you say you try you try damon I believe you have a bottle of water in your hand right you should you should have your teeth very dry because I know you've been smiling since attaining these new numbers with your project yes well I mean you know everything has been going good I mean we have had a few small issues coming back out with the new car okay it just seems that every time we solve a problem the car likes it and rewards us you know yeah yeah that's true well everybody knows everybody knows you crash your car and you're back let's see what happens okay but we know you're back those numbers are good and the past is the past whatever happened Orlando Speedway with the old car that's gone and now we have the new car the team is back together working hard day and night you guys done nailed it day and night and the results are there your fives are there and I know you're happy and the rest of the team is happy you know yes I say amen and thank you and no words cannot express how I feel and how everybody feels in regards no you know and they may have another question for you I mean I think you you're the first car with Haltech in the five seconds right yes that's correct all right you're gonna have to get like a jacket you're gonna have to get something from them well I'll I'll mark and Eric come up with but uh I mean he means uh technique on sign to put him in the we are capable of and we will go from there yeah you're right well thanks a lot Jamin for calling the show we have other people on the line we don't mean to cut you short but um I want to congratulate you the whole staff for HCC magazine for the job that you've done you and the whole team and you guys got the five and you guys deserve it you went through a lot with your car a lot of days and night without sleep a lot of you know troubles here and there but you guys finally you know got it squared off and I wish you guys are the best and I know in December right yes that's correct oh without a well we'll see better numbers there hey let's see what the Lord has in store for us yeah the Lord will take care of us don't worry he's the Lord's is with all of us and he started with you already with that five and it's only going to get better yeah yeah it is and thank you I have greatly appreciate it thank you Damon have a nice afternoon have a good day thank you good próxima llamada buenas tardes próxima llamada hello como estamos cholo como estamos todo bien aquí conmigo celebrando los cinco segundos de ayer que estoy hace tiempo eso es así pero le saltaron un poquito de soja para que lo dieran eso no se llevó trabajando con la máquina este chololito la gente como te digo Jerry la esposa y el equipo llevan trabajando con la máquina una cosa que como digo yo hugo este día y noche aquello lo otro los comentarios de la gente negativo que son innecesarios totalmente no tienen ni una bicicleta pero ya los cinco de ayer están ahí y ahora que van a hablar ya están ahí vamos a ver si mejoramos vamos a estar en Orlando el cuatro y el cinco creo que es ¿verdad? sí el tres y cuatro ok el tres y el cuatro vamos a estar ahí porque supuestamente tenemos una revancha con con el tangurito a ver lo que pasa pero no que se plante ahí al lado el tangurito le dijo a Jerry que quiere una revancha cuando viniera en diciembre no hay problema que se la plante ahí rapidito estamos ready el Jerry está ready cuando quieran cuando quieran y ahí estamos corriendo en allí en el adentro y arriba corrimos con 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 el mismo motor que corrimos volando oh ok sí pero chololito eso no lo hablan la gente no habla eso eso no lo hablan me damos no hablan lo negativo pero eso no lo hablan de la que pica el pollo si estaba fallando un poquito en alta que decía City Track y estaba fallando también en la luz que se corría un poquito ok así que se estaba corriendo 6-1 y 6-0 eso es así ese mismo motor corrimos en Maryland y corrimos 6-0 6-1 y corrimos los 5-9 seguro que sí y aprendió bien aquí como que se llama Ramón Lido Ramón Mato Ramón Mato Ramón Mato Ramón Mato humilde humilde los primeros pases ustedes yo no sé si lo veían que él estaba dando hasta el octavo que le quitaba antes si el carro estaba haciendo ya los números en el octavo cuando él le quitaba pero nada y ya tú sabes ahí en el octavo pero vamos a estar ready para diciembre y dijo Hugo tú vas a llevar el pan para que no se acabe seguro si porque ya se acabó el pan y por el programa en eso y a Hugo por canernos allá arriba informados que están con nosotros para que atiendan las demás personas y ya tú sabes de parte del team de Jerry gracias muchas gracias Chorolito gracias Chorolito y Jerry para siempre y para largo acéptelo como quieran eso es así Jerry Jerry para adelante buenas tardes buenas tardes si con quien hablamos hello si buenas tardes si le habla John Vincent John la leyenda John Vincent ¿qué está pasando John? ¿qué está pasando John? hola bien gracias a Dios este oyendo esas noticias positivas que nos dan ustedes allá los puertorriqueños de allá para acá gracias gracias yo acá pues gozándome a la misma vez programando una pequeña fiestecita que le tengo a todos los corredores de Puerto Rico que la voy a estar celebrando en el rancho de los trabajadores el sábado 26 de noviembre muy bien después del pavo seguimos de fiesta y ese sábado lo vamos para allá vamos a tener exhibiciones de carro drag el poltrak sonic drop tracción delantera la música la vamos a tener con Alexis y su swing que es el de la FECIL vamos a estar dando muchos certificados de regalo muchos auspiciadores gracias a coca cola a gordo tripleta allí se van a regalar las tatén vamos a decirte y a que hora comienza la actividad John a que hora comienza la actividad porque vamos a hacer un fiestón y pues queremos compartirlo con todos los corredores que tanto se lo merecen muy bien muy bien a que hora comienza la actividad perdón a que hora comienza la actividad pues la actividad estaremos allí con el favor de Dios desde las 12 de mediodía hasta que nuestro creador diga se acabó esto vamos a seguir por ahí para abajo la verdad tenemos muchos muchos auspiciadores me quedo sorprendido gracias a todos ellos que nos han dado la mano en la página de Facebook evento John Vincent y familia está toda la información para los que quieran estar más al tanto de tantos auspiciadores que pues hemos tocado las puertas y gracias a Dios pues no nos han dicho no al revés hemos recibido hasta demás yo quiero que cada corredor que vaya se lleve un detallito porque se lo merecen ellos son los que nos hacen el show a nosotros y hay que agradecerle eso a los corredores me alegra sobremanera John porque es una excelente oportunidad para compartir fuera de las presiones ¿no? y de todos los el estrés y el trámite que hay que hacer durante un evento de aceleración y alguna actividad familiar y ahí todo el mundo va a tener oportunidad de compartir con los corredores ¿verdad? tengo a un corredor que hubo de tantos que conocemos nosotros pero que para mí también entre toda esa batalla que es Arturo Rodríguez Mr. Boss lo va a tener y por su nombre en exhibición son personas que todavía están como digo yo viviendo y coleando en excelente con la fiebre con la fiebre encima eso es así y va a los carros nostalgia que voy a tener en exhibición tengo una sorpresa que inmediatamente la corredores se lo voy a dejar saber muy bien ok eso vale excelente excelente hermano mi gente gracias por la oportunidad bendecido sean y para darte con su programa que eso no falla todos los sábados gracias John Beeson gracias por todo para el día de lo que sucede en el drag en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico gracias quisiéramos rápidamente Bombi de darle saber a la gente ahora lo que está aconteciendo en la pista de los récords la que tenemos aquí en Orlando la Florida Central Orlando Speed World tiene el evento de la Street Nation que es el evento que es el padre de todos los conceptos de Street Nation acá en los Estados Unidos el primer evento que se celebró de esta modalidad se celebró en esa pista hace 23 años es decir que esta edición número 23 pues reúne lo mejor de lo mejor de la aceleración ya se han establecido nuevas marcas tenemos varios representantes de Puerto Rico como lo es el proyecto de la familia García Darwin García de Power Pedro Power Racing que está con su Radical Mustang participando en el evento y lo propio también el proyecto que sale en los talleres de Berlin Racecraft el corvette de la familia Martínez el verde el corvette verde correcto tremenda máquina preciosa Martínez y Racing que ya tienen nuevo nuevo récord 720 están en los 720 y mejoraron el octavo de millas a 458 hoy continúan las rondas de cualificación hoy son las últimas oportunidades para cualificar hay tres rondas entiendo que ya la primera se llevó a cabo a las 10 de la mañana la próxima va a ser a las 3 de la tarde después viene una a las 6 que va a dejar entonces ya los fields establecidos a cada una de las categorías interesante por demás que hay un field de Pro Modify de los que vuelan bajitos donde hay ya 11 máquinas un total de 11 máquinas que están participando en esta categoría son varias las categorías que están participando en el evento Bombi tienen la categoría Toss Polman tienen el index 10 segundos el index 850 de Big Street Pro Modify Toss Polman hablo 632 hablo 10 y media Pro Drag Radial Limited Drag Radial Street Ablo Ultra Street y No Time Shootout también hoy sábado después de las cualificaciones ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer una carrera de carritos de golf ah ok yeah I've seen that it's pretty cool yo vi un vagón entrando para allá tú sabes que lo que está pasando con eso ¿verdad? hay varios carritos de esos que ya tienen sus truquitos debajo de la asiento y cuenta con esto que un día de esto un boricua se presenta con una otra llenito no pero en la isla hay uno rotativo en la isla hay un golf car rotativo rotativo yeah yeah rotary there's one rotary en Puerto Rico si tengo entendido ay madre y va a haber un vendor midway spaces available así de ser la vuelta por Orlando Speedball que tanto los autos te digo 5 seconds 240 plus more power door slammer que no es fácil el domingo los portones abren a las 8 de la mañana y es el día de las eliminatorias ¿verdad? en Orlando Speedball de nuevo la 23ª edición de la Wall Street National evento que todos los años se producen nuevas nuevas marcas señoras y señores Hugo tengo otra pregunta para ti entonces tengo entendido recibí un par de llamadas y me dicen pero Hugo está como medio enojado allá en la pista que si la gente está en el medio que no se mueven eso es otra cosa Hugo que tenemos que como te digo bregar con esa situación porque la gente en el medio no vale la pena para los autos que se meten o si pasa un accidente o si pasa algo hay que coger conciencia yo lo voy a poner ustedes como punto de comparación con los eventos de NHRA los eventos de NHRA ya los corredores tienen una rutina ellos saben cuando pueden estar en la salida y cuando no pueden estar en la salida son muy pocas las instrucciones que hay que darle a esos corredores y a sus asistentes porque ellos saben que después que pasa lo del carro ellos tienen que moverse el área pero el problema que tenemos es que es un área sumamente peligrosa cada día que pasa los carros producen más caballos de fuerza no se zafa una goma o se zafa algo o una pieza o algo un día esto una pieza se va a zafar le va a dar en los órganos en los genitales a alguien entonces todo el mundo va a empezar a mirarse las caras y todo el mundo va a abrir los ojos y van a decir wow que lamentable después quieren demandar que si es culpa de este nadie te obliga nadie te obliga a ti que te pares ahí en el medio si nosotros tenemos la cámara y estamos sacando videos mi hermano salga del medio porque hay un trabajo que se está haciendo nadie está ahí porque quiere estar ahí en el sol a 110 grados parado porque ellos quieren estar ahí verse bonito es un trabajo que se está haciendo si no tuviera todo el mundo parado ahí la gente que está en la grada sentado cogiendo su brisita está calientito pero parecen ahí donde está la gente trabajando todo el día todo el equipo de todos nosotros de Gabi de todas las páginas de todos nosotros trabajando y la gente en el medio y siguen y siguen vamos a tener que hacer algo con la situación porque no está fácil entonces y si el evento no paran Hugo y si paran el evento y dicen vamos a parar hasta que se mueva la gente eso es más malo eso es así el año pasado Jason andaba con una tijera y le picó la banda dos o tres y esas personas tuvieron que abandonar el área yo digo que lo que hay que hacer es que la policía hasta que llegue allí y le ponga las cocolías a uno para que todo el mundo rompe el grupo y todo el mundo se va el problema que tenemos es una peligrosidad increíble no se diga que interrumpen el trabajo de la gente que está comiendo el evento eso es así mi coraje en Maryland señoras y señores después que llegó un punto número uno que se le interrumpió el gozo a la gente que son los jefes de nosotros los jefes de nosotros quiénes son los que sí están en la grada eso es así los espectadores esto es para ellos interrumpimos el gozo a ellos porque el evento se puso un tanto difícil de poder hacer la continuidad del mismo como es la costumbre una y alada no compone nada en el medio tiene que salirse en el medio eso es así las familias déjala afuera si el auto son cuatro personas son cuatro personas no sigan que este es mi primo que mi tío que mi hermana que si el gato vino de la isla no mi hermano hay que ser honesto son cuatro personas por auto diferentes diferentes pistas y hay que aceptarlo y es lo que dice el dueño y el que no le guste que hay que ser un gozo tiene que ir para otro lado porque eso es la regla entonces mucha gente entonces mucha gente mucha gente llegan a figurear y a parandolear ahí en la salida eso es así hermano eso no es el sitio para eso ni para estar figureando y limoneando para salir la foto y los videos interrumpiendo el trabajo de la gente de los medios yo estaba ahí mira estoy en el medio buenas tardes como estamos próxima llamada buenas tardes buenas tardes muchachos como están ustedes como estamos Javi aquí bregando oye Hugo que tenemos que tenemos que hay ya tu sabes muchachos aquí trabajando duro a ver si vamos a presentarnos mañana en la calle con unas máquinas que llevamos para allá ok porque ya va a ser pavo para ver si nos curamos en la pista otra vez muy bien eso vale eso vale ya tu sabes trabajando mucho y ustedes como están por allá para quien va allá con Hugo aquí estamos haciendo el show un poquito aquí verdad para que no nos cuente así es así es 100% correrán habrán buenos números para el evento en diciembre ¿ustedes creen? bueno yo digo yo digo que ese evento es como una reafirmación de las excelentes marcas que ocurrieron en el evento de octubre y lo que pasó en Merian también hay muchas máquinas que vienen con un tremendo impulso el público va a tener la oportunidad de ver un match de ensueño cuando veamos al Major League enfrentando y midiendo fuerza con el proyecto de Edimburgo el loquito killer y que clase de alternos la gente del Pac-Man la gente del Pac-Man están tan y tan sorprendidos y tan agradecidos por la experiencia que tuvieron en el mes de diciembre es increíble cuando tú entras a la página esa gente empieza a ver los comentarios que ellos tienen la gran experiencia que tuvieron de compartir con la gente acá en la pista de Orlando y el compromiso de ellos de continuar superándose con el proyecto y estar presente en la temporada del 2017 hay otros corredores que han tomado esa iniciativa y van a ver muchas sorpresas en la primera etapa de la temporada del 2017 ustedes se van a sorprender de la gente que están brincando el charco de allá de Puerto Rico para acá de allá de Australia para acá hay máquinas que van a estar presentes aquí también durante toda la temporada eso está muy bien oye hay que darle también me entiendo muchas gracias y un aplauso porque se portaron excelente con toda esa gente del Pac fueron incidentes me entiendo ese evento mejor no pudo haber quedado entonces el evento más grande que hemos logrado realizar cuando auspiciadores la gente que estaban trabajando la pista los medios de comunicación la fanaticada y todos los corredores presentes todos se unieron y se fundieron en un solo propósito de darle lo mejor de lo mejor de sus máquinas a la fiel fanaticada de la aceleración todo el mundo lo disfrutó todavía la gente continúa hablando de ese evento y van a continuar hablando del mismo porque la verdad que fue un elemento sorpresa para todos jamás pensé yo que ahí se iba a meter la gente que se metió número uno jamás pensé que íbamos a tener el privilegio de contar con una reunión de autos no de cantidad de autos sino de calidad de autos y un esfuerzo de parte de los corredores increíble por superarse y cada ronda que se presentaban corría más duro más duro todavía un evento de una intensidad increíble y darle las gracias a Ozzy Moya y a su equipo trabajo y a Wade por mantener la pista así como está y como yo digo Hugo si se trabaja en equipo y todo el mundo sigue las instrucciones de la pista y los llama y Hugo dice first call for this round no esperen 10-15 minutos no que nadie me dijo nada que no me llamaron ¿dónde están metidos? una botella ¿entiendes? hay que ser esto no es que van a la pista una vez nada más toda la vida nosotros estamos haciendo esto ya se sabe cuando llama cuando lo llama como es hay que poner un poquito todo eso de su parte para aportar ayudar a la pista para que los eventos se vayan más rápido y más smooth y apoyar no se pide más nada hay gente que nos escucha y nos están viendo esa es mi frustración porque el evento trae eventos estamos hablando de las mismas cosas la gente mete en el medio número uno número dos corredores que no llegan a tiempo a los carriles número tres el atraso del evento ¿tú entiendes? eso es así son cosas que frustran a uno si la gente no lo ve la gente ve las cosas como de la forma de ellos pero no se puede ver la pista tiene un schedule la pista abre y si era a tal hora pues hay que hacer todas las cosas como se debe de ser para aportar de la parte de nosotros hacia la pista cuando usted va al cine la película empieza a las 7 y se acaba a tal hora usted no puede pelear no puede hacer nada si no tiene que esperar te perdiste la película no si no van para el evento de diciembre se pierden la película eso es así pues gracias Javi por llamar oye un saludito saludito Hugo nos vemos pronto y saludos a Marbella Luis seguro gracias aquí en la calle les voy a pagar una botella cada uno la botella gracias ¿dónde es eso? eso es que se me aquí en la calle ah ok ok gracias Javi cuídate mucho saludito por aquí Hugo mira Jesús Padilla Jr saludo saludo a ellos Silquilito saludo tiene el proyecto maldita 913 acabando si Javi saludó a Javi Javi con el 5 tienen hipo ahora nos hablan vieron el 5 ahora nos hablan todos eran no que Javi que aquello que sin chofer todo el mundo comenta mi hermano y ahora donde están ellos ahora nos hablan ahora nos pueden hablar vieron los 5 donde están metidos se metieron detrás una piedra mi hermano hay que ser humilde el Javi con ellos los 5 lleva tiempo tratando no importa no importa cuántas piedras nos pusieron en el medio llegamos a los 5 diga el que diga pueden quitar chofer aquel puede hablar de esto pero mira los 5 en la pizaja para los bocones Jerry está ahí para mucho tiempo para muchos ratos seguro que sí y también como digo yo Hugo también hay que darle las gracias también a esta otra gente que trabaja en los autos a Mancho tremendo excelente mecánico a Wilber a Juanchi a Yomala a todos esos muchachos que llevan corriendo y bregando en esas máquinas que llevan tiempo estos son los frutos que salen esto no es de un día para otro no no eso viene de una lucha si no no saludo a toda esa gente que se faja ahí en la pista con sus autos a Chanito a toda esa gente que se faja con sus autos porque no es fácil la gente lo ve infácil pero no es tener el auto no es fácil Jerry y Leida especialmente a Jerry ajá Jerry no te quite no 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 si te quita te voy a alcar por los pies te aburco por los pies es que a veces también sabes lo que pasa Hugo yo entiendo a Jerry y a Leida porque los comentarios veo de la gente que son gente como como dice mami no puedo decir la palabra pero son cosas que no la gente comenta lo que no es eso es no tienen ni una bicicleta mi hermano mire no tienen ni para comprar los frenos al auto de Jerry no voy a decir cuánto vale los frenos no tienen y están hablando de la máquina que están ahora en los 5 segundos 6 segundos y 7 segundos son máquinas que cuestan un dineral no solamente la máquina sino el fin de semana de la carrera también y después de la carrera entonces hay que ir para atrás a revisar y reparar todo lo que se afectó y no es fácil aquí no hay ningún cheque de 40 o 50 pesos no 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 y cuando se dañan los motoros pasa este percance o que es percance nadie dice Hugo necesito un motorcito toma tanto eso no pasa hay que ir a levantarse hay que ir a trabajar hay que hacer todo un rotating assembly que se llama el short block de todas estas máquinas 2JZ ronda entre los 14 a los 18 mil dólares ajá y cada vez que se va uno al piso hermano pues estamos hablando de un promedio de 15 mil a 16 mil dólares se van a ser las horas de trabajo que hay que meterle a eso para ponerlo para atrás no malos pasajes malos pasajes Oso no vive aquí Las Cano no vive aquí esta persona no vive aquí mira hay que darle hay que darle mérito a Jerry y a su equipo y a de Monchín y a Rosado y a toda esa gente que llevan trabajando mira otro ejemplo tenemos a Omi Omi Barbosa Superior él tiene su dasoncito con X cantidad de tiempo pero eso es lo único que puede tener y es feliz con eso ¿entiendes? Jerry tiene su auto 5 segundos es feliz con eso todos nosotros tenemos un auto 9, 10, 8 segundos 7 segundos 5 segundos si Dios nos quiere y hay que ser feliz con lo que tenemos porque todo el mundo no nació con dinero en la cama y hay que trabajar para el deporte porque todo no viene fácil y todo lo venden como dice Bambán todo lo venden no importa lo que pase y hay que apoyar a todos estos corredores que todos los días se arriesgan y todas las semanas yendo a la pista tienen familia y si pasa un percance o algo ¿entiendes? hay que ver las cosas como son seguridad vamos a dejar la tiradera que aquel que si el otro mire vamos a unirnos vamos a correr como se debe de hacer y se acaban los problemas vamos a trabajar unos con otros yo recuerdo hace unos años atrás estando yo en la torre de control en la pista de Salinas cuando empezaban las eliminatorias un domingo tú mirabas hacia el área de PIX y había muchos carretones que a algunos le faltaban goma a otros tenían el bonete abierto porque a alguien le hacía falta una araña a un carburador o una bombe de gasolina y se lo quitaron para que el otro compañero cogiera esa era la mosfera que había del mandaje no hay mala fe ahora uno ve mucha mala fe oh fulano se le rompió en este relato no, no vamos a ayudar no le dejaron él también miró la sangre cuando la gente del humilde Carlos Ruiz muy contento comunicó a través de las redes sociales que habían logrado los 604 rápidamente vino alguien y dijo no, que si tiene que ser certificado que si esto que si lo otro y a criticar y tinkabum y todas las vainas esas eso me dio la sangre a mi si la gente mire señores NHRAI vamos a hablar de NHRAI que es de NHRAI lo que hizo fue utilizarnos a nosotros mientras nosotros teníamos eventos ellos colocaban eventos acerca de los mercados hispanos y llenaban las pistas de fundillos ellos vivían felices pero una vez ellos no pudieron darle curso al impulso de ese mercadeo que tenían ellos por ejemplo la categoría donde corría Kilo eso es así por muchos años por muchos años Honda o el monstruo yo quería de todos modos que los Honda llegaran arriba en las primeras posiciones y le hicieron la vida de cuadrito a nuestro tricampeón Kilo Padilla esa gente pues certificación de que pues que me vale a mi que me eso es verdad eso no sirve para nada como nosotros podemos darle validez a una gente que nos soltó a nosotros nos dejó perdidos en el bosque si guindando guindando como quien dice guindando si nos metieron una pata en el fundillo y vayan allá ustedes entonces ahora ven el fruto y ven la chiringa volando y ya quieren que apoyen que hagan esto y aquellos mi hermano no se puede que apoyan los que apoyan a nosotros es correcto entiende y la gente negativa con los bochinches las cosas déjenlas afuera porque si no tienen ni una bicicleta no comente tenemos que apoyar la iniciativa de promotores de operadores de pistas la temporada del 2017 va a ser una temporada sumamente activa y más Iván Mejía y su grupo de USA va a ser bien interesante en el noreste hay grandes noticias durante la primera etapa del año que viene de igual manera los hermanos Rosario allá en Martin Michigan lo que está haciendo Gabriel García aquí en la Florida Central y María Moya hay que apoyar respaldar bien de todas las iniciativas que surjan durante la temporada no podemos seguir que si aquí no aquí si no allí no vayamos porque allí está Pulano y no debemos no vamos a ir a apoyar todos los eventos si hay que apoyar todos los eventos autos lentos rápidos lo que sea porque imagínate es todo Hugo todos son autos el tuyo es más lento el mío es más rápido lo que sea pero estamos ahí para pasarla bien saludos a la gente a Jenny de Jesús saludos a la equipo del bufiado mire tuvieron un par de percance la Hugo primero el zapito segundo están brigando con la máquina mire mi hermano apoyen a la gente ayuden para que la gente siga hacia adelante no con las cosas negativas digo que si fue culpa de esto que se fue mire mi hermano lo que pasó pasó no importa lo que fue a culpa de ella hay que dejarle el problema o pasar la página no sigan con el mismo ñiñeñe porque no sirve no están haciendo nada lo que traen es es como digo yo Hugo esto de Facebook es como una novela porque aquel dice aquel no dice no tiene ni una bicicleta no tiene una bicicleta pero ya te lo me dijo que lo fue así le va a quitar los teclados a toda la gente que tenga menos de una neurona pero otra cosa Hugo cuando venga estos eventos grandes para mi opinión y o si haga cambio y le pasa que esto no debe ser así esto no debe ser así ok no es que yo estoy diciendo que yo lo voy a hacer pero por qué pasan esas cosas por las reacciones de nosotros como público haciendo las cosas negativas metiéndolo en el medio en la pista entonces yo tengo que tomar las acciones y agregar todo eso y al que no le guste se tiene que mover porque no respetan cuando tú te das la toca y tú dices mira necesitamos que se muevan de la valla y tú sigues diciendo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo como que uno va a tener que aprender chino Hugo se desgasta uno con esto entonces dice Hugo se enojó que mira Hugo mis hermanos es la verdad el evento tiene que seguir la gente que se quiere ir para la casa la pista sigue trabajando el mundo sigue dando vueltas la gente no puede estar estoqueado así es viva en su vida no de la otra persona porque no va a trabajar eso eso no es así bueno hasta aquí llegó el show si nos dejan nosotros seguimos pues gracias a todos por estar en sintonía y nos vemos la semana que viene gracias buenas tardes estamos gozando gracias mi gente gracias por su respaldo W.O.O.N.K.E.